Una vez que las camisas estén con sus respectivos sellos, podemos proceder con su instalación en el bloque. Primero, asentamos la camisa donde está el cilindro ejerciendo presión. Es muy importante utilizar un dial que mida la proyección entre la superficie del bloque y la superficie de la camisa. La proyección correcta es necesaria para que la junta sea instalada apropiadamente. Colocamos el dial entre el bloque y el filo de la camisa y aseguramos mantener una proyección constante entre todas las camisas. Como lo especifica el manual del fabricante, este debe mostrar una lectura de 2.5 a 3.5 mililésimas. Si esto no se efectúa correctamente en los cilindros, podemos tener muchos problemas de fallas prematuras con las juntas. El próximo paso es instalar los pistones. Los pistones CTP están hechos de acuerdo a las especificaciones y propiedades requeridas. Los anillos de los pistones CTP vienen individualmente empaquetados para poder identificar fácilmente el anillo de compresión, el barredor y el de aceite. Los pistones CTP Los pistones CTP Los pistones CTP Los pistones CTP Los pistones CTP